Se largo, metió cada vaso para el Tommy, el Tommy desborda, ¡es el trotón! ¡GOL! 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 ¡Nuestro! ¡Decanelones! ¡Felicero Benaprés es el número 9, que todo el año busco y busco estar, busco ser protagonista, busco ser el hombre, que aparece arriba marcando la presencia, Benaprés es el número 9, Canelones está arriba, 6 minutos de la primera parte, Felipe Benaprés apareciendo por el medio, otra pasada más, otra zancada más, porque Tomás nos regala esto, zancas largas, pelotas en velocidad, pases largos, buscando siempre al 9 en el área, arriba a nosotros, en 6 minutos, y por ahora el sur, solo por ahora el nuestro, Felipe Benaprés carácter por el pecho del gol. Vinimos a ser protagonistas, pero desde el arranque del partido, y le decíamos que por el sector izquierdo estábamos llegando mucho más, y allí se juntó Santiago con toda su capacidad, el desborde de Tommy por la izquierda, el centro atrás, la llegada de Felipe Benaprés. Si había alguien que se merecía un gol en una final, era Felipe Benaprés, por su entrega, por lo que lucha, por ser el primer defensor de este equipo canario, y hoy con presencia en la red. Con la pelota al Nacho Pérez, levanta al Nacho, que buen balón para el Tommy, se ha militado, está militado el Tommy, va a tomar ya de fondo, nuevo centro, otra vez, segundo pelotar. ¡Gol! ¡Gol! ¡La lucha! ¡Gol! ¡Nuestro! ¡Otra vez de Canelones! ¡Otra vez de nosotros! ¡Otra vez de Lautaro Pedrauso! ¡El número 7! ¡Que otra vez tiene el premio! ¡Otra vez tiene la chance de tocar el cielo con las manos! ¡Porque el campeonato que hizo fue formidable! ¡Porque el año de él fue formidable! ¡Porque el comienzo de 2023 es fantástico! ¡Porque se lo merece el número 7! ¡Porque es un tipo que va y va por la derecha! ¡Que no se cansa! ¡Que tiene 87 pulmones y si le queda uno va a dejar la vida! ¡Porque así somos nosotros! ¡Porque nos enseñaron a trabajar y trabajar hasta el final! ¡Porque nos enseñaron a ir, a ir y buscar! ¡Y porque nos han enseñado toda la vida a hacer así! ¡Porque esto es por el agricultor! ¡Por el tambero! ¡Por el que vende el diario! ¡Por el que anda en la calle! ¡Por todos! ¡Y que el latiguillo siga toda la vida! ¡Señoras y señores! ¡28 minutos y medio! ¡Canelones 2! ¡Colorio interior 1! ¡Lautaro Pedrauso! ¡Carajo! ¡Por el sello de gol! Enorme jugada, enorme jugada de Tommy Rodríguez por la izquierda, una vez más. Desbordando permanentemente a su marcador. El desborde, el centro atrás, pasado sobre el segundo palo. La llegada de Lautaro, pura calidad, no tuvo que hacer nada. El centro de Tommy fue tan potente que puso el pecho a Lautaro, había al goleiro descolocado y se le cambió de palo. ¡No renunciamos al fútbol! ¡Al fútbol que estos chicos son capaces de desplegar! ¡Al protagonismo que asumen en cada cancha que van! ¡No importa en qué estadio jueguen! ¡No jugamos solo en el Monegal! ¡Jugamos al fútbol en todas las canchas! ¡De repente no un fútbol tan bonito de posesión y por las bandas! ¡Un fútbol directo que daña con Tommy, con Lautaro, con Felipe peleándola permanentemente! ¡Y hoy falta Thiago Brenner! ¡Y no sentimos ausencia! ¡Es nuestro goleador injustamente no habilitado para este partido! ¡Y estos chicos están ganando 2 a 1, pero claramente sobre una selección que todo el mundo habla del fútbol que despliega! ¡Y el fútbol hoy es de Canelones, aquí en el Nacional de Nueva Alvesia!